Buenos días a todos. Estamos en el segundo día de las jornadas que se titulan Amor y Cine Berlanga, en torno a Novio a la Vista, Buñuel, Abismos de Pasión y Giscot y la Ventana Indiscreta. Este es el segundo día de estas jornadas. Bueno, para mí es un honor presentar a Jesús González Requena, catedrático de análisis de la imagen de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Trama y Fondo. La Asociación Trama y Fondo lleva organizando durante 14 años estas jornadas, además de diferentes congresos internacionales y seminarios en otras universidades. La Asociación Trama y Fondo surge en 1997 para dar a conocer el método de lectura y análisis del texto que viene desarrollando Jesús González Requena desde hace más de 20 años en el Seminario de Teoría y Metodología del Análisis Textual de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Para aquellas personas que tengan interés y saber más sobre la asociación, nuestra asociación Trama y Fondo, pueden entrar en su página web, que es tramayfondo.com. Desde ahí se pueden enterar de todas las actividades, quienes somos, los objetivos que tiene y todas las actividades que organizamos a lo largo del año. Más pueden acceder a la revista que tenemos, que se llama Trama y Fondo, una revista que se publica dos veces al año y tenemos ahí todos los números colgados. Al final de la sesión de esta mañana y de esta tarde, también daremos una serie de revistas en papel a las personas que estén interesadas. Jesús González Requena ha escrito numerosos artículos y libros. Yo voy a citar los libros que ha escrito, empezando por su primer libro, La metáfora del espejo, el cine de Douglas Sir, de 1986. Después, El discurso televisivo, espectáculo de la posmodernidad, de 1988. El espectáculo informativo, La amenaza de lo real, de 1989. Eich Stein, lo que solicita ser escrito, de 1992. El spot publicitario, La metamorfosis del deseo, de 1995. Y Leolo, la escritura en el umbral de la psicosis del 2000. Estos dos libros escritos con la psicoanalista Maya Ortiz de Zárate. Los tres reyes magos, la eficacia simbólica del 2002. Un libro que recomiendo especialmente en estas fiestas, que analiza el mito de los reyes magos. Y es un libro tremendamente interesante para leer durante estas fiestas. Luego, el libro clásico, manierista y posclásico, Los modos del relato en el cine de Hollywood, de 2006. Que muchos de los alumnos que están en este aula han trabajado, han leído y han expuesto y han disfrutado y han conocido la teoría de Jesús González Requena. El siguiente libro es La diosa que habita en el cine de Buñuel, Amor loco en el jardín, de 2008. Donde analizas Un perro andaluz, la película Él, de Luis Buñuel. Y escenas fantasmáticas, un diálogo secreto entre Alfred Hitchcock y Luis Buñuel, de 2011, que además este libro va acompañado de una exposición bastante interesante. En todos estos libros, Jesús González Requena expone su teoría del relato, donde lo que analiza a través de la teoría del relato y el análisis textual que lleva a cabo, lo que le interesa estudiar y analizar en los textos fílmicos, es cómo estos textos fílmicos genera y moviliza la subjetividad. Entonces, como vamos a verlo ahora seguramente, cuando analice la ventana indiscreta. Sin más preámbulos, vamos a pasar, vamos a darle la palabra a Jesús González Requena para que analice la ventana indiscreta, una conferencia que probablemente, seguramente, no probablemente, seguramente, será fascinante, tremendamente interesante. Y a aquellas personas que estén interesadas, después de oír su conferencia, en seguir profundizando sobre su teoría, les invito a que entren en su página web, que es www.gonzalezrequenatodojunto.com, o que comprens el último libro que ha salido publicado, donde es un libro de entrevistas que se titula El texto y el abismo, diálogos con González Requena, escrito por Maite Gobantes, Bilbao, y en la editorial Sans Soleil. Este libro creo que será también muy interesante para profundizar en la teoría de la subjetividad que lleva 20 años a través de la teoría relato movilizando Jesús González Requena. Vamos a escuchar su fascinante conferencia que nos dará sobre la ventana indiscreta. Muchas gracias, querida Begoña, por tan amable presentación. Bueno, miren, díganme, ¿cómo es posible que a un hombre al que se le brinda una mujer tan bella como esta se empeñe todo el tiempo en mirar en otra dirección? ¿A una mujer tan poco atractiva y tan abandonada como esta otra, por ejemplo? ¿O que se interese por las sórdidas disputas matrimoniales de sus vecinos? ¿No les parece que en sí mismo es una pregunta digna de centrar la reflexión sobre el filme? Y no piensen que estoy interpretando nada. No se trata de buscar de manera rebuscada algo que por los pelos aparecería allí, sino todo lo contrario, recuerden. No dispongo de subtítulos por un problema inesperado de última hora, pero acaban de ver la película de manera que recuerdan perfectamente que ahora Elisa está preguntando, y es su pregunta mayor, ¿cómo hacer para que una chica centre tu atención? ¿Qué tendría que hacer una chica para que tú la miraras, para que tú le prestaras atención? Porque evidentemente él no se la está prestando, ¿no? La formulación con tal literalidad de su demanda, porque es una demanda a la que Elisa está planteando aquí, hay que escucharla al pie de la letra, porque en buena medida prefigura el desenlace del filme. Y en cualquier caso es obligado constatar que esta queja de ella es insistente, se reformula, lo van a ver ahora a continuación una y otra y otra vez. Lo que le lleva, por cierto, al espectador durante algunos tramos de la película a sumirse en la irritante perplejidad que le provoca este hecho, que este hombre con el que con todo se identifica esté ignorando ese espléndido objeto amoroso que se ofrece a su deseo. De modo que le repito la pregunta, ¿por qué su mirada, es decir, su deseo, apunta una y otra vez en otra dirección? Pienso que lo entienden bien, porque además Greskely pronunciaba un inglés estupendo, ¿no? Préstame atención, le dice. Desde luego no es que él no la mire, pero es evidente que no la mira con deseo. Y ella reclama saberse localizada en el foco de su deseo. Él dice que no está en otra habitación sino aquí, pero ella le pregunta, sí, pero cuando yo quiero un hombre, yo quiero todo de ese hombre. Se dan cuenta de lo que ella echa en falta, ¿verdad? Es la muy precisa ausencia que ella detecta de eso que hace que él no esté entero para ella. No hay duda, entonces, de que se trata muy concretamente de la erección de él que no se produce, y ella lo sabe porque está lo suficientemente cerca como para darse cuenta de esa carencia. Como ven, él mismo lo reconoce y le dice a ella, pero tú nunca has tenido problemas. Y ella le contesta, tengo uno ahora. Háblame de ello, le pide. Resulta evidente que si él la desatiende, si él desatiende la escena erótica que ella le está ofreciendo, es porque su mente está invadida por otra escena y una neta mente fantasmática que él acaba de comenzar a esbozar por ahora en forma de enigma. Y anoten que en ella la cifra 3 tiene una presencia fuerte. De hecho, el 3 atraviesa el film de mil maneras. Desde el principio hay tres ventanas. La mayor parte de las escenas se repiten tres veces. Ciertamente 3 es la cifra del relato. Y aquí, sin embargo, aparece en cambio más bien como su negación. En vez de marcar el momento conclusivo, ya saben ustedes, planteamiento, nudo, desenlace, a la tercera bala vencida. En este, en cambio, nos encontramos con un 3 que se enrosca sobre sí mismo como los desplazamientos de ese hombre que sale tres veces a su casa para retornar tres veces a ella. Un bucle. ¿A él le gusta el modo como ella le da la bienvenida? Es que Lisa Contumad sigue formulando su reclamación bajo la forma de oferta. Se dan duda, entiendo, de que en este fino diálogo hay algo que no deja de decirse todo el tiempo. Tanto más ella le reclama, tanto más él se instala en una fantasía que la excluye. No, 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 no este negocio. ¿Por qué no he ido a trabajar hoy? No, no, no. Es más interesante. El trabajo de casa es más interesante, dice ella. Bueno, se trata de una escena central pero qué escena muy precisamente va a empezar ya a ser nombrada la escena en la que comparece una mujer no solo asesinada, sino más exactamente descuartizada. Qué interesante en un cuchillo de carnicero. Hay algo terrible en medio de ellos dos en este momento. Aunque también podríamos decir es la otra cara de ello. Ya lo hemos dicho de alguna manera que también lo terrible en este momento es lo que no hay en medio de ellos dos. Ella lo percibe a la perfección. Está empezando a asustarse. Hay algo terrible en todo esto, sin duda. Intentaré en lo que sigue darles una respuesta a la pregunta inicial que les he formulado. Lo que requiere que retrocedamos lo suficiente como para volver al comienzo incluso de todo. Un hombre se eclipsa en el sueño y cierta sombra amenazante empieza a cubrirle. Y sin embargo, es la sombra procedente del más bello y sereno rostro. Pues bien, para poder comprender lo que de extraño habita en Réargüendo es necesario tomar conciencia de esto. Quiero decir, tanto del poder extraordinario netamente imaginario de esa poderosa y mago inicial que les ha fascinado a todos ustedes, esa y mago capaz de investirlo todo con su presencia pregnante, pero también esa ambivalencia con la que se introduce. Siendo a la vez, como les digo, el rostro más dulce y bello es también la sombra más oscura y amenazante. El rostro del hombre queda cubierto, literalmente invadido y opacado por esa sombra. Que procede, sin embargo, de esa imagen cuyas dimensiones no cesan de crecer, de modo que llena todo su campo visual. Y su fascinante armonía parece expulsar todo rastro de angustia. De hecho, invisibiliza el fondo mismo de la angustia. Y, sin embargo, supongo que han percibido el ralentí que ha introducido el cineasta para mejor producir el efecto de ese poder mágico que parece acompañar a la caricia de su figura. Ella es la imagen en la que él se ve, pero es a la vez la imagen cuya presencia le hace desvanecerse en la sombra. Mientras que ella, sin embargo, sin embargo, ella, como les digo, se ve doblemente perfilada por el brillo de una luz que es solo para ella. ¿Cómo está tu pierna? No hay duda de que ella se ocupa totalmente de él, pero la otra cara de ese ocuparse del todo es el proclamarse, el proclamar un dominio absoluto sobre él, sobre ese ser que, piénsenlo, parece prácticamente un niño recién nacido carente de la menor autonomía motora. Y ella, ella que le inviste con su presencia visual, ella que simultáneamente le acaricia, lo primero que hace es atender a las demandas más interiores que proceden del interior mismo de su cuerpo y tu estómago acaba de preguntarle. Vacío, como un estadio de fútbol. ¿Y tu vida amorosa? Sin solución de continuidad, el cuidado del alimento conduce, como en la infancia misma, a los cuidados del amor. Y sin embargo, una inquietud asalta al individuo que es objeto de todas estas atenciones, ¿verdad? Y por eso pregunta ¿quién eres tú? Y ella empieza a contestar. ¿Quién eres tú? como si fueran los destellos procedentes de ella los que crearan el espacio del que él se descubre habitante. Fremont literalmente y se ofrece a su mirada como la más como la más como la más bella de las hadas. Podría incluso proceder, podría incluso haber procedido del mismo sueño, ¿no les parece? De hecho, él dormía cuando ella llegó, justo antes de que ella empezara a cubrirle con su belleza y con su sombra. les he hablado ya de la ambivalencia que contienen esos dos aspectos por los que ella se hace presente, les decía, a la vez siendo el más bello de los rostros y la sombra más oscura, capaz de sumergir al protagonista en una oscuridad que parece incluso diluir su propia identidad hasta el punto de que, como les he dicho, él se ve obligado a preguntar. ¿Quién eres tú? Pero incluso el malestar latente en esta pregunta había sido ya previamente adivinado por ella, nombrado hasta el punto de reclamar de él su verbalización. ¿Hay algo que te molesta? ¿No late en este ¿Quién eres tú? una pregunta implícita por la propia identidad en tanto que está amenazada por esa presencia tan bella como oscura, tan amable como invasora. Bien, las dos caras de esta ambivalencia se reúnen en el plano en el que cesa ese desplazamiento fascinante de ella que ha inaugurado el mundo visual del protagonista. Sí, porque pueden ver ustedes que más allá de su deslumbrante figura se haya presente en segundo término su imagen inversa, oscura, amenazante. Me refiero, claro está, a ese retrato que se encuentra a la derecha sobre la mesa y bajo la lámpara que ella acaba de encender. Es casi literalmente su negativo, de modo que su rostro y su escote es negro mientras que es blanca la parte de su vestido que cubre su pecho. Se dan cuenta entonces de que el régimen de ambivalencia reina sobre toda la escena hasta alcanzar incluso a la configuración luminosa de la misma. Miren, él ha preguntado por su identidad y ella va introduciendo progresivamente la luz en una elegante danza que concluye con la más oscura respuesta. Precisamente porque cuando enciende la luz es su faz más oscura la que se hace visible. Probablemente recuerden ustedes que esa fotografía sobre la que les estoy llamando la atención fue mostrada en plano detalle en el comienzo mismo del film. En otro momento por cierto no es inútil recordarlo en el que el personaje estaba también durmiendo. Se trataba entonces de un plano eficazmente informativo sobre el pasado del personaje que es así presentado asociado a cierta experiencia traumática relacionada con su condición de fotógrafo de prensa. pero también al menos ocasionalmente lo están viendo ustedes como fotógrafo de modas. Ciertamente no se trata de la misma chica siendo una joven bella no es tan bella como ella pero como ella es rubia es negra la parte superior de su vestido y también ella está ligada a la moda de París de modo que no les parece lógico entonces que la otra emerja como la idealización onírica de la que realmente llegó a conocer y por cierto que esta escena acaba esta primera escena acaba así es decir con el oscurecimiento mismo de esa figura hasta un negro absoluto por cierto Moviola marcha atrás les he dicho que hay un trauma en el pasado del personaje pero a que debemos atribuir ese trauma como se concretó fue provocado por un accidente mientras fotografiaba una carrera de coches o durante un terrible incendio o durante una explosión nuclear pero alto ahí eso no es posible entonces ya no estaría con la pierna rota sino muerto por radioactividad cuando menos pero entonces cuál fue el auténtico motivo de su trauma acaso no les parece que la respuesta está inscrita en la misma serie de imágenes que han empezado a ver y que constituyen todo un crescendo que conduciría entonces a la imagen de máxima violencia una dos tres pero esta no es la última imagen cuatro es esta la última la que sigue y cierra la serie debe ser interpretada esta como la más traumática sí pero en su manifestación más pura que es esta y miren tienen que reconocerme que da miedo que podría ser incluso radioactiva pues bien de esto exactamente les estaba hablando hace un momento no sé si les choca esto que les digo sobre el sueño de Jeff pero pero miren han oído proclamarlo literalmente en la canción que han escuchado cuando la película acababa estoy soñando espero no despertar jamás y seguir soñando siempre que estoy en tus brazos oh lisa y bien veamos en qué consiste ese sueño ese sueño en el que lo bello y lo horrible comparecen en el mismo lugar como el motivo como el motivo de fondo dicho sea de paso de la parálisis muscular que asalta al personaje para ello creo que es necesario plantearse la cuestión en términos tan concretos como estos que estando del todo prendado de la belleza de ese rostro que parece ser el paradigma mismo de la plenitud nuestro personaje simultáneamente siente pánico de dar con su otra cara con ese reverso oscuro que está en el fondo de su trauma la mirada de Jeff se aparta una y otra vez de ella a la vez que el enigma de su propia identidad cobra la forma de ese extraño vecino por el que se interesa tanto que todo obliga a deducir que se identifica intensamente con él como les decía en la cabeza de él hay otra escena pueden adivinarla en sus ojos por cierto saben ustedes que el título español no es demasiado exacto porque propiamente el título original habla de cierta ventana de atrás de la ventana trasera título excelente para referirse a ese elemento central del inconsciente que es la escena fantasmática y también por cierto un título igualmente apropiado para hablar del cine mismo sí porque en el cine existe una decisiva ventana de atrás la ven una ventana de atrás que remite de manera directa a un espacio inconsciente de la sala cinematográfica aquel en el que se encuentra el proyector esa máquina por cierto en la que está cargado celuloide quemado es decir lleno de huellas esas huellas que se proyectan en la pantalla bueno no les parece que todo eso nos devuelve un buen despliegue de la primera topología freudiana del aparato psíquico yo diría que sí como ustedes ven el yo está descentrado de ese lugar interior e inaccesible donde se encuentran esas quemaduras traumáticas de las que les hablo de molo que solo se ve yo digo en esa pantalla donde se identifica y se reconoce pero pero ¿quién no ha vuelto alguna vez la cabeza hacia esa ventanilla de atrás de la que sale ese haz de luz que llena la pantalla? ¿y no les parece que en ese gesto de volverse encontramos la mejor expresión de la interrogación del sujeto precisamente cuando embargado por las intensas experiencias emocionales que una película desencadena en él y más concretamente por los procesos masivos de identificación que le lleva a introducirse en uno u otro personaje se ve obligado a preguntarse precisamente ¿quién soy yo? que es desde luego la pregunta por el inconsciente literalmente no sé si se dan cuenta hasta qué punto pero piénsenlo cuando uno se hace esa pregunta ¿quién soy yo? se ubica en ese ¿quién? para el que la palabra yo no es la respuesta sino el enmascaramiento y uno lo percibe como tal les invitaría casi a que hicieran la pregunta en voz alta porque cuando la hacen ustedes sienten que ese ¿quién? se localiza en un lugar interior de ustedes que no es el lugar desde donde dicen yo bueno todo el fenómeno cinematográfico todo el fenómeno estético se construye sobre esa interrogación y bien no es de esta índole lo que le sucede a nuestro personaje cada vez más atrapado por lo que sucede del otro lado de la ventana al otro lado de ese insalvable patio de vecinos tan insalvable para él como lo es para el espectador la pantalla que le separa del mundo donde existen los personajes que viven ante su mirada ¿y qué me dicen de esa chica que come su manzana? fíjense que en vez de mirar a la bellísima Grace Kelly nuestro personaje ahora la mira ella que está tan lejos ¿por qué? pues miren precisamente porque si está muy lejos puede funcionar para él como un placentero objeto de deseo para su mirada mucho más soportable precisamente porque está mucho más lejos sobre todo porque está del otro lado de ese foso infranqueable que es el patio de la casa de vecinos o el patio de butacas de modo que él sólo entra en contacto con su imagen a la vez que se encuentra a salvo de su cuerpo de lo real de su cuerpo ¿se dan cuenta que esto les explica a ustedes por qué se enamoran con tanta facilidad en el cine en media hora en tres cuartos de hora están ya enamorados y en la vida real les cuesta un mundo enamorarse ¿por qué? porque tienen que chocar con un cuerpo real por cierto que el cruce de los listones de la ventana parecen convertirla a ella en un objetivo y ya que nos hemos encontrado con esa eterna metáfora de la manzana del deseo que como saben ustedes desde la mismísima Eva es metáfora de la mujer deseable les haré otra pregunta ¿se han preguntado alguna vez en qué se diferencia desde el punto de vista del deseo ciertamente una manzana de una mujer? pues miren la respuesta es evidente la manzana es del todo redonda carece totalmente de fisuras y por tanto devuelve una gestal mucho más completa que cualquier mujer un terrible trabajo sería ¿qué? descuartizar un cuerpo de mujer no podría estar en ello el motivo precisamente de la pasión descuartizadora de nuestro personaje me refiero al tema de la manzana mírenlo en términos de mecanismo mitad proyectivo mitad psicopático si ella no es perfecta como una manzana si ella posee una hendidura por la que él se siente profundamente amenazado ¿qué mejor que pasar de lo pasivo a lo activo y en vez de dejarse invadir por ella ser el protagonista de su conversión en un cuerpo absolutamente hendido totalmente despedezado? ¿cómo podría comenzarse a cortar un cuerpo humano? pregunta él ese es el acto que está en el centro del film es un acto sexual sin duda en tanto que tiene que ver con el cuerpo pero desde luego no es el acto sexual sino su inversión radical pues no es un acto que apunte a la generación de una nueva vida sino uno que apunta en el sentido estrictamente opuesto hacia la aniquilación de toda vida ella lógicamente se asusta ante la intensidad loca de la pasión que percibe en él estás empezando a espantarme le dice y por el camino han oído ustedes que ha empezado a sonar el piano ¿no les parece que una película podría estar a punto de comenzar? Jeff ¿sabes lo que he dicho? estás empezando a escapar shh está volviendo está volviendo la película ha comenzado ya ahí tienen la pantalla que se abre a esa escena fantasmática de nuestro personaje ese personaje que se llama tanto Jeffrey como Alfred Gisco claro y que encuentra en Thorval su expresión final esa expresión en la que se ve entregado a las más oscuras vías de su propio deseo ya les he llamado la atención sobre la virilidad paralizada del personaje pues bien es el momento de señalar que encuentra su contrapartida en en una extraordinaria erección ocular como ven la mirada es decir el deseo del protagonista de Rear Window a la vez que huye de ese espléndido objeto de deseo que no cesa de ofrecérsele se focaliza cada vez con mayor intensidad en la escena del crimen como ven ya está aquí escondido en algún lugar ese cadáver despedazado de una mujer que de mil maneras recorre los films hiscoquianos hasta encontrar su manifestación más literal en saiki pero claro está hay una diferencia radical en el modo de estar en uno y otro sitio se trata del salto de lo implícito y sugerido a lo radicalmente explícito que solo se da en saiko película que se estrena en 1959 es decir justo antes de que se produzca la década que realizaría ese radical salto antropológico de nuestra relación digo en occidente con las imágenes eso que sucede en los 60 quiero decir la irrupción de la pornografía como fenómeno de masas algo sin precedente en toda la historia de nuestra civilización ese salto aquí no se ha dado todavía pero son del todo perceptibles las condiciones que lo preceden a fin de cuentas la pornografía es ver mucho más mucho más de cerca verlo todo incluso allí donde cesa toda integridad de la forma humana es del todo evidente que ya aquí cierta locura ha penetrado en el campo de la mirada y bien el film avanza como el más preciso mecanismo de relojería de hecho el deseo del personaje está todo el instalado en esa escena de descuartezamiento que como les digo Hitchcock solo lograría rodar en Psycho cinco años más tarde pero hacia la que se aproximaba decidido y Lisa Lisa ha decidido entrar en la escena fantasmática de él para así lograr hacerse visible para su deseo ya les advertí que eso estaba anunciado desde mucho antes que tiene que hacer una chica para que tú te fijes en ella en este caso esto finalmente por tanto ha comprendido que ese es el único procedimiento eficaz para lograr que él la mire con deseo y así el deseo de Jeff empieza a realizarse ¿qué por qué se angustia entonces Jeff? miren precisamente porque el sueño es un sueño de angustia precisamente un sueño de angustia es decir eso que llamamos pesadilla ese tipo de sueños intolerables que manifiestan al desnudo los deseos más insoportables para nuestra conciencia bueno el inconsciente es así él no ha sido consciente en ningún momento de que ha estado todo el tiempo empujándola hacia allí y por otra parte ven ustedes cómo funciona la identificación cinematográfica ¿no? nuestro personaje ha empezado a hablar a los personajes de su película como cualquier espectador y su angustia no cesa de crecer en la misma medida en que ella accede al dormitorio del crimen y así tanto más crece su angustia tanto más se enardece su deseo ella ha entrado finalmente en el campo de su deseo en el centro de la escena misma de ese deseo y desde allí le mira victoriosa porque se sabe finalmente mirada de verdad pero también desde allí vuelve a formularle su demanda y le habla de su falta de lo que no tiene de lo que no logra encontrar y eso a Jeff le resulta especialmente insoportable las cartas están echadas el desdoblamiento se consuma como Thorval nuestro personaje penetra en la misma escena dispuesto a consumarla y fíjense como el juego la mecánica de ese desdoblamiento es puesta en escena por el cineasta por la vía precisamente de ese desdoblamiento de Thorval que ahora aparece simultáneamente en la ventana convertida en espejo Jeff en pánico ante la realización de su deseo porque nada aterroriza tanto como ese deseo central de la pesadilla se realice ¿qué puede hacer sino llamar a la policía? por favor que venga la policía que actúe la ley y bien el primer efecto de la policía aquí casi pareciera que podría llegar a ser eficaz la policía en tanto encarnación de la ley parece destinada a frenar el delirio a localizar los lugares calle West Night Street 125 a localizar las posiciones reales de cada cual y sobre todo a restablecer las identidades él se ve obligado a pronunciar su nombre yo soy LB Jeffries no soy Thorwald identificarse localizarse fuera del delirio y sin embargo el delirio le está absorbiendo con una intensidad extrema la escena la escena prosigue Thorwald se hace cargo de esa angustia que no puede manejar Jeff de esa demanda de la mujer a la que él no puede hacer frente y se dan cuenta hasta qué punto eso es así porque ese es el significante de esa demanda el bolso vacío se dan cuenta hasta qué punto Jeff se da perfecta cuenta de ello hay de hecho una perfecta semejanza entre estos dos planos entre estas dos miradas psicosis nacerá del movimiento de atravesar este patio el patio de butacas acceder al interior mismo de la escena del delirio y realizarlo hasta sus últimas consecuencias se dan cuenta de la estricta semejanza de estos dos hombres los dos altos con cabello canoso claro hay una diferencia masiva fundamental de envergadura y es que el otro Thorwald posee la corpulencia y la decisión de la que carece absolutamente Jeff tanto más nos acertamos al núcleo de la violencia tanto más insoportable se vuelve para la escena la escena para el personaje que empieza a explorar su pesadilla hasta sus últimos límites por favor que venga la policía que detenga mi locura Pierre Window no es todavía como les digo Psycho porque en Psycho no hay ya patio de butacas que mantenga distancia alguna con el delirio ni desde luego llega a tiempo la policía en Psicosis la lógica del delirio nos invade con esa presencia extrema que destroza definitivamente el buen orden del relato clásico pero miren podemos decir también que eso está ya del todo esbozado en Rear Window porque aunque la policía ha llegado aunque todo parece apaciguarse con ella aunque ella sigue viva todavía sin embargo de pronto Lisa está intentando algo ¿qué hace? ¿por qué no le denuncia? es una chica inteligente y entonces el anillo de boda y así de pronto la pantalla empieza a hacerle guiños a su espectador ¿cuántas Psicosis no empiezan a manifestarse así? cuando el psicótico de pronto dice que recibe mensajes para él que le llegan desde la pantalla del televisor de la sala cinematográfica y así el psicótico ante la pantalla del cine o del televisor de pronto pierde pie en la realidad y se siente se sabe se descubre mirado entiende que eso es absurdo pero sin embargo posee la certeza de ello el delirio se le echa encima a su espectador entra en pánico por tanto porque se sabe descubierto digámoslo todo ha sido descubierto por su propio deseo asesino tal y como ha cristalizado en la pantalla estamos por tanto ante un mecanismo de proyección paranoica ejemplar que sucede a continuación pues miren básicamente que llegan que se producen dos llamadas telefónicas bueno también del teléfono llegan mensajes del delirio no la primera es del amigo policía no nos importa su contenido porque viene a resumir todo lo que sabemos hasta ahora pero si nos importa en cambio su estructura porque lo que importa es que cuando acabe esta llamada recibirá la otra la decisiva y si importa desde luego el tono el punto de angustia de ansiedad con la que él resume todos los acontecimientos de la escena que es lo que se oye fundamentalmente en su discurso que es un discurso perfectamente articulado de impecable estructura lógica finalmente todo se resume a esto a que él no ha sido yo no he sido dice todo prueba todo lo que he dicho era verdad tengo la prueba el asesino ha sido el otro ha sido Thorwald es la estructura proyectiva perfecta paranoica perfecta no he sido yo ha sido él ven ustedes todo ese desencadenamiento de discurso para intentar contener su propio delirio pero es demasiado tarde de modo que pero en cuanto acaba la primera llamada llega la segunda llega la segunda precisamente en tanto que la pantalla se ha apagado ¿qué está pasando? esta es la segunda llamada la llamada de la policía y la del asesino de pronto se confunden se convierte en la una en la otra se está produciendo esa dilución de la realidad en lo imaginario que es tan característica de la psicosis precisamente porque el lenguaje en vez de lograr distanciar del orden de lo imaginario queda totalmente atrapado por las distorsiones de la locura la pantalla el patio de butacas todo eso ha desaparecido ya no hay distancia alguna que le defienda de su propio delirio ahora él viene a por mí está aquí pero lo más asombroso de todo es el arma que escoge para defenderse y lo más asombroso de todo es el plano detalle en el que el cineasta focaliza la índole tan sorprendentemente peculiar de su arma ¿ven hasta qué punto su arma se manifiesta como insólitamente sexualizada? ahí en el lugar de esa falla que provocó la queja de Lisa aparece algo que confirma esa misma falla a la vez que el personaje queda colocado en posición femenina para lo que sigue de escena como quien finalmente va a padecer la agresión sexual del todo congruente con lo que les vengo diciendo es el hecho de que en este momento se va a producir la única ruptura del punto de vista de la película porque toda la película se ha construido con una rigurosidad absoluta sobre el punto de vista de Jeff y sin embargo ahora en cambio plano y contraplano pasamos al otro extremo pasamos al punto de vista de la figuración misma del deseo asesino de Jeff bueno y antes del combate antes del combate se va a producir el más preciso de los diálogos casi no se ve nada igual deberíamos apagar más ¿qué quieres de mí? como les anticipaba el diálogo ha entrado totalmente en el circuito del imaginario en el que resulta del todo imposible diferenciar el yo del tú tu amiga la chica no me ha denunciado ¿por qué? ¿qué es lo que quieres dinero? no tengo dinero di algo que alguien diga algo que alguien en el campo de la palabra pueda sujetarme para que así pueda lograr no volverme loco dime algo estás suplicando prácticamente dime lo que quieres pero ¿cómo nombrar el único deseo criminal que ha circulado a lo largo de toda la película? ese deseo que no era otro que el de verla a ella descuartizada y entonces sementa el anillo es el momento de recordar que con su aparición con la aparición del anillo de matrimonio cristalizó el delirio mira el anillo de boda no es cualquier anillo entonces es el anillo de matrimonio es ahí en el eje de esa interpelación que procede de la mujer cuando precisamente se ha colocado en el centro de la escena donde se ha desencadenado todo toda la quiebra psicótica en nuestro personaje escúchame tengo la prueba esta es la prueba el anillo de boda de la señora Thor esa es la prueba ella por fin la ha encontrado en el apartamento de Thor ella entró por la prueba y salió con la prueba se dan cuenta es justo en este momento cuando el eje de acción del relato que era perpendicular a la mirada del personaje se funde totalmente con el eje de cámara con el eje de la mirada del personaje y del espectador ¿cuántas veces se nombra el anillo de boda en Rear Window? pues evidentemente tres de modo que volvamos a la tercera vez les decía tres es la cifra del relato podríamos decir también que tres es la cifra del hijo porque nace del acto de dos aunque es más exacto decir que tres es la cifra del padre si lo pensamos al menos desde el punto de vista del hijo pues uno y dos son las cifras de la madre y el hijo y el padre solo aparece después como el tercero de modo que el delirio cuaja cuando el personaje se ve confrontado a asumir la posición de marido y de padre porque justamente eso es lo que simboliza para él el anillo de boda y que es lo que se dice del anillo en esta tercera vez no hay duda él pero él es cualquiera de los dos es Jeff es Thorwald es finalmente Hitchcock él quiere que se lo devuelvan porque quiere hacerlo desaparecer dile a ella que lo devuelva la policía lo tiene ahora se dan cuenta hasta que punto la ley la policía comparece exactamente ahí como el soporte de esa ley que garantiza la presencia de ese anillo en su dimensión simbólica que quisiera hacer desaparecer Jeff Thorwald Hitch Hitchcock empieza entonces el más imaginario de los combates a golpe de flash de manera que lo ven ese es el punto de ignición ¿y qué me dicen de ese hombre tan desesperado tan invadido por su angustia tocándose de esa manera como si fuera un niño muerto de angustia en no se sabe qué momento primigenio de su experiencia desolada en el mundo como probablemente fue siempre la de Alfred Hitchcock y después de todo no está intentando deslumbrarle deslumbrarse con lo mismo que le deslumbró a él después de todo con eso que es la otra cara de ella esa cara que se encuentra a la altura misma de su cadera y que está en el núcleo central de su pánico les decía que él finalmente acababa en posición femenina en la escena de la agresión sexual final ahora sí podíamos encender la luz porque estamos acabando de hecho hemos acabado ya la conferencia ha concluido pero miren un pequeño suplemento es posible que a pesar de todas las evidencias que les he presentado piensen todavía algunos de entre ustedes que exagero que no es posible que que al final esté todo eso de lo que les he hablado en la película de modo que para vencer esta última objeción permítanme que les presente un texto que siendo exterior es suplementario y pertenece en el fondo al conjunto del corpus textual hitchcockiano léanlo y con esto acabamos la conferencia verán de dónde procede el suspense en el cineasta verán hasta qué punto para él el suspense es el otro nombre de la angustia y verán sobre todo cómo fue la extrema angustia que le llevó hasta el borde del desfallecimiento cuando sintió cuando chocó con el hecho de que nacía su primera y única hija miren tan intenso fue el pánico que eso produjo en él que salió huyendo varias horas pero no sólo eso sobre todo eso otro que sabemos porque finalmente de anciano lo confesó a un amigo que desde entonces no volvió a mantener relaciones sexuales con su esposa pero probablemente con nadie más con nadie punto esta conferencia ha terminado muchas gracias por su amable atención aplausos 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 bueno muchísimas gracias Jesús por el análisis de la ventana indiscreta siempre da gusto escucharte y descubrir todos los matices de una película como la ventana indiscreta entonces abrimos tenemos diez minutos para preguntas más o menos antes de iniciar la segunda conferencia de la mañana siempre cuando escuchamos a Jesús nos quedamos sin palabras aplastados por toda su teoría del relato tan fascinante para ir descubriendo la subjetividad en las películas y toda la estructura del Edipo que él va haciendo en el análisis de la película de esta como de cualquier otra Rafa me gustaría preguntarle que antes te he formulado algo parecido el por qué ella en un momento en la película en la que ella que no está que no digamos está en el lugar que él quiere que esté un momento en el que ella de repente eso se da un agil cambia y entra a interesarse por su delir por decir algún modo y hay un momento en el que ella mira y no está claro se mira hacia la habitación donde está la pareja esta que se acaba de casar y a su vez mira hacia el lugar donde se ha producido lo de la pareja en el acto criminal no sé si hay una relación porque queda muy guay no tiene nada de ser bien en el plano de ella cuándo irrumpe eso si es por la relación de una cosa con la otra del matrimonio el acto criminal si hay esa misma relación o por qué se produce ese fío además es que en su rostro cambia la expresión para meterse en ese aspecto si bueno es que solo teníamos una hora y por tanto necesariamente no se puede hablar de todo pero sin duda la escena aunque está tocada en clave de comedia la escena de la pareja de recién casados es decisiva llegan en clave de comedia pero cierran la ventana y van a hacerlo y el acto mismo la proximidad al acto empieza a poner profundamente nervioso les diré no no evidentemente no explícitamente a Jeff absolutamente al sujeto de la enunciación del film y eso se concreta en Jeff eso aparece en clave de comedia pero a partir de ahí empiezan a desencadenarse todo habría que hablar mucho por ejemplo de la señorita corazón solitario porque ocupa un papel decisivo de varias maneras por una parte es donde él quisiera proyectar y deshacerse de la lisa que le amenaza pero también probablemente profundamente es uno de los lugares más íntimos de identificación del propio Hitchcock en ese lado desolado femenino que aparece siempre al fondo de muchas de sus películas si han visto ustedes cortina rasgada piensen hasta qué punto la señora esta de Alemania del Este que les ayuda a escapar en el último momento en el autobús una mujer llena de maquillaje fea es el propio Hitchcock de hecho hay alguna que otra foto de Hitchcock disfrazado de mujer que entra directamente en ese registro pero bueno que por qué lisa pues porque porque quiere ser deseada Lisa Jeff de alguna manera se convierte para una mujer tan deslumbrante como Lisa y tan absolutamente acostumbrada a cautivar a todos los hombres que quien realmente le pone como una moto es un hombre que no se deja cautivar por ella y entonces utiliza todas las fintas de seducción que conoce y no funcionan y va intuyendo que solo cuando ocupe ese lugar en la escena fantasmática de él él la mirará claro la contrapartida de eso es que no la mirará realmente a ella que probablemente ni la verá pero ella se sentirá absolutamente mirada porque estará en el lugar donde cuaja el fantasma de él esto podría explicar por cierto muchos casos así de relaciones de pareja muy tortuosos que acaban muy mal es un mecanismo de fondo fácilmente deducible en cualquier caso por otra parte para ella el deseo de él es un enigma y es un enigma muy excitante algo debe haber allí donde está todo el deseo del hombre al que yo deseo y el hombre que me ignora entonces todo eso la va conduciendo en otros términos Jeff la va conduciendo a ella al punto de su aniquilación dan un par de pasos más y llegan a vértigo es la historia de vértigo el protagonista de vértigo lleva a la mujer a esa Judy buena chica que está locamente enamorada de él a construir la imagen central de su fantasma y a morir representando la imagen central de su fantasma todo Hitchcock encontramos esa historia muchas gracias ¿Hay el momento preciso al que habría salva ahora en el que Elisa empieza a mirar hacia la pantalla hacia las ventanas de frente está encuadrado con la proyección del guía de esta reflejado en la ventana junto a Elisa curiosamente me hace pensar La nación Elisa que se completa al final está siendo desvenzada también en la película está en el que concluye en algún modo esa otra que se ha convertido en la música de una manera la música está claro claro sí, sí poniendo la música la banda sonora discutiendo con el músico la banda sonora de la película claro vamos a ver si es que además después de todo hay otra cuestión inevitable en todo esto lo que pasa es que se nos ha olvidado porque la tenemos tan enmascarada por los discursos idiotamente correctos que se nos olvida en el centro del sexo de la experiencia sexual hay violencia hay violencia y a todo el mundo le atrae esa violencia otra cosa es que precisamente el problema de la cultura es conducir y darle una salida humanamente productiva a la violencia pero hay violencia entonces ella por encima de todo quiere que él le haga algo se le ha subido encima y tal y nada no consigue que él le haga nada ella quiere que él le haga algo pero claro también es una insensata por subir a esa escena se ha equivocado de hombre también ella está demasiado perdida en el globo de ser la chica más bella del mundo si quisiéramos construir la historia del personaje de ella que es un poco forzar las cosas porque la película está tan focalizada en Jeff que ella no es casi otra cosa que esos elementos que configuran su mundo fantasmático pero si hacemos el esfuerzo de pensar el punto de vista de una posible Lisa tendría que ver con eso ha gustado siempre a todo el mundo es más por lo general está acostumbrada a que los hombres se queden paralizados viéndola con cara de tontos y al final no consigue enterarse de nada porque está siempre atrapada en el circuito de su narcisismo quiere saber algo de qué va eso y si no tiene ningún buen puente simbólico que le conduzca al acceso de la violencia de una manera humana y contenida que es por otra parte lo que cada vez pasa más en nuestra sociedad contemporánea en la que a los jóvenes se les explica que el sexo es un deporte que hay que hacer habitualmente se les dice que no tiene nada que ver con la violencia y sobre todo por tanto no se les da ninguna vía ritual elaborada simbolizada a esa violencia para que pueda ser vivida y contenida a la vez esa operación es explosiva y su resultado directo es el crescendo de la violencia sexual que no cesará de aumentar mientras que sigamos diagnosticándola tan mal como la estamos diagnosticando es decir negamos la violencia y luego nos asombramos hay violencia hay que prohibirla el siguiente paso es esta idea tan descabellada como era el día para la abolición de la violencia de género pero por dios se les ocurriría a ustedes crear un día para la abolición del asesinato pues miren no porque saben que siempre habrá asesinatos el problema es que haya los menos posibles que buscamos las mejores maneras de control pero si decimos el día de la abolición de la violencia de género es que realmente pensamos que la podemos abolir del todo disparate a partir de ahí ya no parará de aumentar la violencia cuando se niega totalmente algo y sea algo totalmente negado rebrota por todas partes pero bueno ahí ya le empuja eso claro claro hay un fantasma de sometimiento absoluto ante la mujer es decir un mundo de Hitchcock que estaba vinculado pues a su propia relación con su madre y eso además es los grandes cineastas su obra avanza en que cada vez se acerca más y con más precisión a lograr poner en escena su propia escena fantasmática entonces uno va viendo cómo va dando pasos y pasos hasta llegar a la madre de Saiko pero a fin de cuentas el final de esta película es una articulación en clave de comedia amable de esa pesadilla totalmente en manos de ella totalmente sometido a ella sin ninguna capacidad de autonomía ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? aquí Jesús del sometimiento que dices de los varones en las películas de Hitchcock el otro día en la primera jornada salió también y se quedó bastante reflejado el sometimiento de los hombres en el cine de Berlanda que están también totalmente sometidos a esas mujeres claro si es es uno lo que pasa es que la gente no lo sabe porque porque los discursos teóricos los discursos conscientes intelectuales llevan bastantes décadas totalmente al margen de la experiencia de la gente y muy concretamente de su experiencia estética cinematográfica artística el tema de esa mujer omnipotente esa diosa materna está en buena parte del cine contemporáneo yo diría que en los lugares más dominantes claro la biografía de Berlanda también tiene una referencia de esa madre de Berlanda claro la familia porque su padre estaba en la cárcel también lo comentó el hijo de Berlanda y es que en el cine de Berlanda hay un buen motivo para ello quiero decir para que se haga cineasta alguien con una madre muy poderosa porque Fisco aquí lo rueda les hacía la sugerencia cuando él despierta y la sombra de ella le cubre y es tan bella tan bella si ustedes hacen de verdad memoria lo suficiente se acordarán de siendo niños ese día que la madre de ustedes exactamente con el mismo ángulo les despertaba con un gesto amoroso quiero decir el cine tiene una capacidad para visualizar esa presencia fantasmática de esa mujer extraordinariamente bella omnipotente fascinante del origen que es muy fácil que individuos que tengan ahí un atasco se dediquen al cine y de hecho la cantidad de críticos cinematográficos con madre tremenda que yo he conocido en mi vida es como para hacer un estudio claro de Berlanga miedo a vagina dice el propio Berlanga que tenía se fascinaba pero por un miedo a vagina a la mujer que es un poco lo que hemos visto también aquí en la ventana discreta en realidad la película acaba con ese refrán español doblemente la mujer con la pata quebrada que es el hombre con la pata quebrada claro ¿cuál es la relación entre él y esa la ley de la imponición es decir el policía no termina y creo en la relación entre la ley y la paranoia después de eso es porque él está poniendo bueno sí sí pero pero es más yo creo que entramos más en la película digamos que Giscoc aquí como en vértigo ensaya algo un tipo de estructura que luego otros cineastas posteriores muy giscocianos van a desarrollar masivamente por ejemplo Lynch pero no solo Alan Parker un montón esa estructura en la que sin darse cuenta alguien se va deslizando en su delirio y el espectador con él y por tanto no termina de darse cuenta que está entrando en su propia locura y se está realizando su mundo loco Mulholland Drive o Carretera Perdida son ejemplos perfectos de ello pero hay muchas otras eso está ya un poco esbozado aquí entonces claro evidentemente él se fantasea como detective que ayuda a la ley para encontrarse a sí mismo como el criminal mismo que es y al final para ofrecerse en posición femenina a ese criminal que es la única manera en la que él puede articular su relación con el sexo con el otro sexo con la mujer y de hecho no hay película de Gisco casi sin mujer asesinada eso sí nunca conseguía asesinar a las mujeres bellísimas asesinaba a las otras y eso ya resume en buena medida su trayecto pregunta más hacemos cinco minutos de descanso para preparar el ordenador del otro conferenciante y organizar la sala las personas que necesitéis créditos de libre configuración tenéis que que volver a firmar ahora cuando empecemos la segunda conferencia y después a la salida y a todos para el certificado de asistencia pues cinco minutos de descanso solo para empezar la siguiente conferencia muchas gracias